bueno mi gente mi gente que está siguiendo la trayectoria de nuestro 13 aniversario así se celebra escúchelo, escúchelo bueno, vamos rumbo hacia la liberia todos esos carros que usted ve todos esos carros que usted ve es una caravana de hermanos que está con nosotros pues, ya usted sabe para bendecir a estos muchachos que viven en estos montes wow, no, una bendición el clima ha estado favoroso para nosotros ¿qué más podemos pedir? una bendición, una bendición del cielo así que, le damos gracias a todos por seguirnos por estos videos y pues, vamos pa'lante dejando huellas de unción cha-cha